Muy buena gente, estamos de vuelta con One Piece Voy atrasadísimo con One Piece Voy por el capítulo 1013 No, voy no Van por el capítulo 1013 Y yo voy por el capítulo 999 Hace bastante tiempo que no veo One Piece Y pues lo voy a traer Vamos a darle a play Pero antes voy a poner el vídeo del patrio Mira, bajo un moment Big Mom, humillación tras humillación No es por nada ¡Big man! ¡De la bicicleta! ¡Avelo! ¡¿Qué es eso!? ¡Solverdad, selva! Se lo va bien. ¡Chile! ¿Estás hablando Big Mom? No es por nada. ¡Muy bien! Si, ¿Que vayáis a hacer? Y esto estaban con los números, pobre parte de abajo de Franky Shogun. ¿Hacéis algo o qué? ¿Cañonazo o algo, no? ¿Pillada? Sí, pillada. Pues al menos se han librado. Que es lo importante. Ah, pues no. Hay planta de abajo porque... Hasta la próxima. ¿Va a hacer algo? ¿El cañón ese? ¿O le vale verga? Tres cañonazos. Les vale verga. Confirmamos. Siguen... Siguen bien, eh. Tío, con Big Mom es igual, tío. ¿Eh? Cuando se enfrenta a Big Mom, celebrando antes de tiempo y con esto es igual. Funcionado. Yamato. Yamato. Esta parte sí, esta parte sí. Y va, Sama Monosuke, ¿no? Uuuh. Ultia. Vaya finta la ha hecho, ¿eh? Yámato. Yámato. ¡Bien! ¡Dejada! ¡Puedes sentarte! Espérate... ¡Espérate! ¡Arriba! ¡Esto lo peor está bien! ¡Nay, vamos a recargar a cerca de la la ciudad! ¡Tengo! ¡Que...¡Eso fue genial! ¡K Deputy Momorosuke, Kouzuki! ¡¿Que llama? ¡Oye! ¡Sinobu, no es un enemigo! ¡Puedo sentirlo! ¿...M...Eso? Sí, pedazo y pedazo aliado. ¿Roketo? Sí. ¿Cómo se presenta como Oden? Me descojono, ¿eh? Se viene. Kosukio. Se ha quedado con cara de huevones, ¿eh? De... ¿Qué está pasando? ¡Padre! Se lo traga. Mira el onda ya. Es que se ve. Y mira lo que Luffy ha dicho. Es aliado. Y lo que dice Luffy va a misa. ¿Te ves capaz? Oye, Big Mom, ¿qué, tío? Joder, qué vergüenza Big Mom, tío. Ya, Junko más inútil de todos, ¿eh? Que si es Wedding Cakey... Se ha despertado bien. Vamos mejorando. Ahora no vuelvas a besar el suelo. Estaría bien, ¿eh? También. No, se ha notado. Se te ha dejado ahí tiesa en el suelo. Mira, 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 mira que posee más fachera. ¿Se sabe su nombre? ¿Qué dos cojones los dos, tío? Bueno, el Brook no tiene. Es que cada vez que va Big Mom, la veo en el suelo, tío. Mira, no va a pasar mucho hasta que besa el suelo de nuevo. Como si lo viera. Madre mía. Aprecio el elogio. Frankie. ¿Cuánto tiempo te escuchaste más, oye? Como si podáis escapar. Se viene. Dios. ¿Le va a hacer algo a Big Mom? No creo, ¿eh? ¡Bim, bim! Joder, tío. Que gran. Todo a media sembro, tío. Sí, los números. No me he equivocado. Mira que te da la mano, Frankie. A lo mejor te suena. Ojo, remasterizado, ¿eh? Trener Warg, remasterizado. Buah, esta parte dolorosa, ¿eh? Que flipas. Ver cómo se rompen los huesos a Oarch. Yo creo que el solo a la hora lo parto por la mitad. Vale, no se ha visto. Pero ha habido un time skip, ha visto entrenado, ¿sabes? No se ha visto. Si te vas a Big Mom, ¿lo quieres? ¿Si o que? ¿La ha hecho Iron Man? Ya estamos, Big Mom al suelo, otra vez. Mira, cual pelota. Rueda a rueda Big Mom. Sobradísima, eh. Que vergüenza Big Mom, tío, eh. Te tengo delante, me dices que eres Yonko, me río y después muero. Pero la risa me la ha echado. Que vergüenza Big Mom, tío. Que vergüenza. Pues nada, que venga Furiosa, pues la echas de nuevo. Sánchez sigue tieso ahí, ¿no? Aún no es algo operado de la hostia de King. Creo. Seguida. El rey. 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 El rey.